Nos consideramos hermanos, entonces quisimos hacer un evento para reunir a los chavos con los que hemos convivido desde años, desde el principio, e imitar a banda nueva para que se una el movimiento y todo eso. Con el fin de expresar su arte y al mismo tiempo rescatar espacios abandonados del puerto, artistas del graffiti se reunieron el día de ayer a las afueras de la escuela secundaria Benito Juárez. En punto de las 12 de la tarde, los artistas comenzaron sus obras en los muros de la secundaria, donde se pueden ver distintas pinturas, desde letras hasta caras de personajes de películas realizadas con aerosol. El coordinador del evento, James Acevedo Morales, comentó que participaron alrededor de 120 artistas procedentes de Cancún, Chiapas, Campeche, Chetumal, DF, Mérida y Progreso, y que ellos mismos les proporcionan hospedaje y comida. En el evento se repartieron tres secciones para organizar las áreas que los artistas ocuparían. La sección A abarcó la calle 33 por 20 y 22, la sección B se ubica en la calle 22 entre 29 y 33, y la sección C que se encuentra en la calle 20 por 29 y 33. Entre las obras realizadas se pueden ver letras, rostros, calaveras, personajes de película y diseños propios. Informado para Progreso hoy, Ángel Casanova. Entonces, en esta parte no podía pasar la gente. Lo que nosotros hicimos fue limpiarlo y pintarlo para que tengan un lugar para pasar. Encuentos por aquí pasaban las personas, entonces ahora ya pueden caminar en las cámaras. Es lo que hacemos, rescatar los espacios que están en abandono o que no vienen a limpiarlos o hacerle mantenimiento que debe ser. ¡Gracias!